Bueno, que bueno ya regresamos, chiché Nosotros teníamos miedo porque los perros van a latir y latir y latir Y a saber que veía, entonces papi dice, yo me voy a levantar, le dice mamá No, no se levanten, y bien, le dice, yo me voy a levantarle Y abrimos la puerta despacito, y abrimos la puerta despacito Y no tengo miedo, le dije papi Y que adivinen que era, un gato, que se había subido por la pared, estaba el gato Y todos los chuchos de la tía y se tiraban queriéndole pegarle al gato Y hasta el fin, que es otra pantama del gato, y después dejaron de la tía y los chuchos Y a veces una piensa cosas malas Este, mire, este, yo lo, dale, pues Este, no ha visto un gato con cuernos aquí en la cabeza? No Es donde, mamá, la huevo? No Ayúdame a mí porque cuando ya se agaje lo quejito es bien bonito No, fíjate que yo a los gatos les tengo miedo No había gatos Hasta encierto empezaron, o sea, empezó a aparecer unos negros Ah? Y esta babosada decía, shhh, lo ha espantado Ay, a mí me da miedo los gatos Pero al siguiente día apareció otro Uno gris Pasaban los dos juntos Las babosadas decían de dónde salen, pues decían Y a, ayer, uno amarillo Y los tres se ponen a estar agumando ahí por la casa de mi tía Silvia A, Silvia A, Silvia Y los tres a la misma hora siempre Ajá. Y a qué hora es éramos? A mi hora es? A mi hora es? Uh, una, como tipo nueve o diez de la noche Ah mira, escondepito, hay 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 bab, pero él sólo tiene un amarillo no más, no tiene negro, gris ni nada así Y los tres se mantienen ahí en la casa Sí, porque yo solo estoy Fíjate que ahí donde mi tía se asustan Porque allí supuestamente se murió un señor en una mesa Acostado, no sé si es verdad o es mentira Sí, obviamente en el solar de mi tía se murió en el tuyo Supuestamente sí se falleció un señor Pero en tu casa, ahí está una fiaga Pero no sé si es cierto Será que en el lado de allí donde era Donde ya es Ahí donde está dividido lo de Jonathan Ajá, ahí, ahí Ahí mero, pues Fíjate que En todos lados, porque uno no sabe La gente que vivía antes de ahí Igual, hasta una de las colonias privadas y todo A mí me conté una señora Yo me acuerdo que les conté a ustedes Tiene un ascensor, ¿verdad? Ajá Entonces ahí que antes era una finca Toda esa colonia era una finca Entonces obviamente hubo gente que murió allí Y sé que por eso se asustaban Pero igual en todas las casas Uno no sabe quién era Mira Aquí no se ve nada, pero un tiempo pasado ¿Sabes lo que fue aquí? Ajá, no se sabe si me gusta o algo Mira, en la casa En esta, en donde estamos ahorita Bueno, acá ahí donde vivimos Echamos agua bendita porque allá afuera Se escuchaba que como pateaban algo Una lámina, las meras dos, la Nayali no dormía ¿Cómo les pasa a ustedes qué? Bueno, no sé, a mí sí me pasa Y esto que yo ya estoy grande A mí acá ya ves Agua bendita Pero no sé si les llegará a pasar a ustedes Que en la noche Se tienen que encobijar los pies Bien No, mira Yo hoy con calcetines duermo A mí hasta me Hasta me da miedo Yo, yo cuando está haciendo A mí igual Yo cuando está haciendo Yo todo Yo nunca me mire, teacher A que se mire, señor Ya les vamos a contar algo Una vez que mi tía Gris La asustaron En la casa de mi tía Pirulo A las dos y a las cuatro Llegaron Un hombre así No, sí Es que sí Sí, era un hombre Que andaba molestando En la casa también Le pasaba Se pasaba antes Cuando todavía no estaba arreglado Ahí en De Yolanda Todavía en la sede Ah, ya Le pasaba al cerco Se tiraba Y saber quién era Giovanna Yo no fui ahí Por donde mi tía Se iba un día Va Yo me lisa Fíjese que no deje a mi prima Perdón Fíjese que a veces uno ¿Cómo es que yo decía? A veces las cosas malas Sí existen Pero a veces son las mismas personas No los muertos Porque ellos no asustan Porque la gente que ya murió Ya murió ¿Y qué me va a asustar? Pueden asustar un vivo Que andan cosas malas Así les creo yo Un vivo que andan cosas malas Entonces mi prima estaba acostada Y le cortaron el pelo Y le habían hecho un tigrazo Menos mal el pelo Y le habían dejado Pero le cortaron un pelo de ese pelo Y yo dormí En la mañana cuando vivo No tenía el pelo de ese pelo ¿Y quién se lo iba a cortar? ¿Quién se lo iba a cortar? Pero por ahí le digo No era un muerto No era Porque no era un muerto Los muertos ya estaban muertos Y no podemos hacer nada Porque ya murieron Papá era Entonces vino Yo siento que hay cosas malas Pero son gente viva Que andan cosas malas ¿Por qué pasa? Es que no hay que tenerle miedo A los muertos Hay que tenerle miedo A los vivos Porque ahora en día Ya no se les cree ya los espantos Ahora se les cree mal A los vivos Porque las personas Andan haciendo cosas malas Yo no Fíjate que yo Espérate Yo no sabía que Serían los mañosos Pero fíjate Bueno los mañosos Si va que Hasta los payasos Se visten los mañosos Va que si Y me robaron una vez Un teléfono Me durmieron ¿Saben por qué? Porque yo le iba jalando Una cadena Y ya lo iba llamando Pero yo ¿Dónde está el chucho? Y yo ya me iba a bajar En lo que Yo me paré Saber cómo fue Que me lo sacó Porque yo lo llevaba Acá en la bolsa Adelante lo llevaba Ajá Y lo llevaba así Va bien cabalba Para agarrarme Para no caerme Me agarré del asiento Y quizás en ese ratito Él quizás lo Lo sacó Lo vio Ajá Y me lo sacó Y cuando me bajé del bus Ya no lo llevaba Ah igual que decían Bueno una No sé que era mía O a ver quién A ver que era de nosotros No sé Pero Ah no yo creo que no era nada Dicen que en el bus Le robaron un pisto No sé si fue la niña Julia O alguien Yo a la niña Julia Creo yo No sé quién Pero bien que en el bus Le robaron pisto de la cartera Que así andaban hoy Y hace que Un día Nano estaba en la cama Y estaba dormido Ajá Y dice que Él como tiene Se ropa toda la cara Hasta la cara Todo 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 Despija cabeza Ajá Ajá Y dice que Él sintió aquí Que Algo como algo Lo arruñó aquí Todo el cuerpo Y al siguiente día Todo esto Para acá abajo Arruñado Pero no teníamos gatos Nada de eso No es así Eso sí pasa Porque cuando A uno le amanece Un moletón aquí Ajá Y no le duele Ajá Y a uno le dice Va a Te fue el muerto Ajá Un vivo No porque un día Sí aquí cabalita Tenía los cuatro dedos Yo marcados Ajá Me duele Le decía yo Y entonces Eso me dijo Mi madre Ah no sé Ay que Que está solo Igual que dice la Katy Que la niña Ya le ha ido a A ¿Cómo se llama? A su Está No que Cuando la niña Le pone los pies O qué Que siente una manita Dice Un día Nos acabamos de acostar Y cuando A la niña Solo estaba En el suelo La brita No se había movido Ella No querías saber Cómo diablo Fue que apareció Ella En el suelo Como ya Como para Para jalarla Debajo de la cama También a Víctor Así lo jalaron Porque él estaba acostado Y de un solo Hasta la pared Lo toparon No lo pudo Pasar de la pared Sí De la brita Ni si Hasta yo Sentí Bien raro Pero la vi Cabalito Vi las patitas De ella Pero así Como ya Para 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 Lucy No A mí También Yo soy Yo dejo La luz Encendida Fíjate Que yo Mira Jonah Yo en mi Cuarto Jonah Yo en mi Cuarto Jonah Jonah Fíjate Que yo en mi Cuarto Yo en mi Cuarto No me Quedo En mi Cuarto No me hacen Que me quede Porque Mira Mira La molesta Así Como Vos En esta Casa Bonita De la Ventana Como De adentro Se ve Para Afuera Ahí Se te va De venir A poner Una mujer De blanco Se te va A aparecer A veces Dicen Que cuando Te miras Usted En las Casas Cuando A veces Pasan Como O que Es Los papás Uno Pelea O cosas Así Y Que asustan No Mira Yo Te digo Antes Cuando Con el Hermano De Saúl Si Antes Yo Peleaba Con el Y A mí Me Conto Y Entonces Hubo Una noche Que si Estábamos Va De pelear Y Pelear Y Me Dijo Te van A asustar Me Dijo Ya Deje De Pelear Me Dijo Cabalba Déjame De Pelear Y A ratito Empezaba La Gran Buya Ahí Como Que Moviendo Los Trastes O Algo Por El Estilo Hablando Hablando De No Mira Igual Que En Mi Cuarto Yo No Me Quedo ¿Sabes Por Qué? Porque Yo Siempre Veo Veo Como Una Sombra Negra Fíjate Que Como Que Algo Me Ve De Verdad No De Veras Es Que Allí Por La Puerta Si Vida Una Sombra Negra Y Ya Cuando En Sandía No Fíjate Que Con La Lámpara Que Me Regaló La Wendy De Una Muñequita Fíjate Que Esa La Dejaba Toda La No Ya Cuando La Apagaba Siempre Ya Cuando Encendía Nada No Con Lo De La Britannicida Hasta Entonces Le Dice 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 Ustedes Saben Que Los Ni No Pueden Hablar Y Ven Cosas Que Uno No Alcanzar A Males Espíritas Y Entonces En El Cuarto Donde Yo Tengo Una Bicicleta En El De Adobio Que Ella Estaba Estaba Jugar Ahí Calladita 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 Bueno Le Entonces Ya No Te Vas Y Para Adentro Le Se Queda Ahí Sentada Y Después Como Que Si Ya Ya Iba Ya De Nuevo Ella A Jugar Ven Y Después Se Metió Un Guacala Britannicida Y Estuvo Jugando Ahí Ella Solita Pero Si De Dos Niños Ya Son Como Dos Veces Ya Pero Dice La Cati Que Erisita Se Puso Ella Hasta Los Pelos Pero Pero Yo conozco Una Niña Que Ella Tiene Amigos Imaginarios Y Fíjense Que Ella Tiene Como Doble Personalidad Porque Mi Amiga Vende Paletas Un Día Se Queda Fue Al Baño La Niña Se llama Tiene Dos Nombres Pero No Me Acuerdo Ahorita Me Lo Voy a inventar Que Fue Mi Amiga Que Vende Paletas Y Le Compró Una Paleta Y Se La Estaba Veniendo La Hija Y En Eso Se Fue Echarle Llave A la Puerta Al Baño Y La Encerró Y Va De Gritar Que La Abriera Porque Estaba Cerrada Hasta Que La Mamá De Ella Escuchó Y Fue Abre La Puerta Y Le Y Mira Esa Esa Vez Iba A Una Mano Peluda Le Salió No Esa No Pero Oye En los baños Nuevos No Pero En los baños Nuevos Son Como Yo Fui Con La Michelle Y La Ruth Parece Con Ella Y Yo Me Topé Así Y Dijo A Pitar Y No Había Nada Nada Pero Está Duro Pitaba Que Yo Así Pasé Corriendo No No Había Nada Pero Me Dice La Bicha Y Que Hiciste Me Les Hiciste Yo Vivo A la Par De La Escuela Y Allí En La Noche Otros Oímos Que Jala Las Mesas Que A veces Están Los Alunos Hablando Pero A mí No Me Da Miedo Porque Siento Yo Que Es El E Y Como Soy Cerquita Supuestamente Dicen Que En Esa En La Vieja Dice Que Se Asustaban Desde En El Grado Último Y Como No Va Ser Real Va Mi Mami Ana Si Vivió Allí Con Mi Abuelo Mi Abuela Mi Tía Pedro Todos Ellos Estaba Familia Luarte Barrientos Ahí Vivieron Entonces Prácticamente De Creerle Va Porque Una Vez Con Un Primo Mío Iba Unos Primos Iba Mi Hermano De Anderson Cristian Cristian Brian Yo Mi Hermana Melkin La Y Si Creo que Nosotros Eramos Entonces Subimos Va Y Se ve Bien Bonito El Mar Yo Una Vez Me Asumí Pero Una Vez Hicieron Una Gracia Que Me Dejaron A Mi Y A Mi Primo Brian Ellos Salieron En Guinda Para Abajo Y Nosotros Bien Distraído Dormido Ya No Estaban Ya Ellos Solo Nosotros Vamos Pasmados Y Volteamos A ver Para Para El Techo Había Un Gran Huesco Y Vamos Viendo Como Una Mantita Blanca Y Que Diablo Que Mier Brian Le Digo Que Saber Me Dijo Él Pero Vimos Un Veo Que Bien Miodoso A Mi Me Me Dice Y Vimos Para Que Cabalito Se Movió Esa Mantita Y Como Que Se Saltó Un Piecesito Pequeño De Bebé Ni Sentimos Cuando Bajamos Las Escaleras No Hombre Si Ahí Se Hace Hay Hay Historias Que Pueden Ser La Nayeli Dice La Nayeli De Saber Porque La Nayeli La De La Yul Dice Que Ahí Se Asustan Que Una Vez Llega Un Caballo Negro Dice Ahí Yo No Si Nami Maka Ah Si Nos Mató A Luz Este Gato Porque Todos Los Díaz Le Decía Conchito Le Dice No Pero Dice Hice Las Piedras Conrúes Tenían Un Gran No Pero No Eran Dos Hombres Y Una Mujerina No Pero Dicen Dicen Que Esa Hacienda Se Asustan Dicen También Una Mujer Que Machetearon Era Mujer Pero Se Que El Siguiente Día Apareció Toda Macheteada Que La Hacienda Macheteada Quisiera Person Pues Regresamos A La Siguiente Día Aquí Acabamos La Historia Estuvo Bien Bonito Tenemos Que Llegar Al Lugar Donde Tenemos Que Ir Al Pops Se Nos Fue De Verdad Bueno De La Laura Se Asustan Cámara Si Asustan A A Todo Lugar Asustan Que Ustedes No Crean Y No Tengan Miren Tícher Con Que Yo No O Si No Duermo Es Porque La Johanna Tiene La Culpa La Johanna Tiene La Culpa No No Aquel Día Yo Estaba Dando Vueltas Así Y Espagué La Luz Y Así Yo Estaba María Yo Si Tengo Tengo Más Valor Yo Que La Katy Si La Katy Bien Miedo No Son A La No Y Así La Mía Ella Mejor Dice Que Se Me Yo Como A Diez De La No Che Salgo A Jue Yo Ayer No Nos A A A No No Estaba Pues A Mí Lo Que Sí Me Dio Más Miedo Es Lo De La Niña Buena Salud Salud